¡Aplausos! Sí, sí, sí. Suéltalo el quintera. ¡Arriba! De accents. No puedo conseguirlo con el ese hombre, pero lo incluyo no tomara la prep comprendre la guitarra. ¡Ese tiene tipo de sillões siempre que el que le dueleió. ¡¡Se acuerdan que lo instability y el que habla cancionada directamente! Eso es todo como que está sucedida. ¡Ay! ¡F正o, ven championship nuevo y ¿许 section está beraber en la reflexión, porque les van a principiar a ser explícitosos? Esto es todo mas mejor y dentro del místico, ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo? ¿Se asaltaron? Amigos compañeros que han partido Mi camino ha terminado con suspiro Este mundo es incierto insegurado Esto es permaneciendo en el culo oscuro Violencia matan saleos en mi barrio Seguridad más a diario escuchándola El esfuerzo ha quedado Te han matado una lágrima Hoy soltando el mejor que te estás alejando Algún día no sé cómo mi princesa voy soltando ¡Ajá! Me fue, escuchen bien ¡Ajá! 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 Amigos Amigos compañeros que han partido Mi camino ha terminado con suspiro Este mundo es incierto insegurado Esto es permaneciendo en el culo Este mundo es incierto insegurado Esto es permaneciendo en el culo oscuro Sin olvidar Es el momento de llanto Muchos han sufrido Tanto tú has vivido Yo nunca lo olvido ¿A dónde has partido? En tu mundo estarás sentido Suerte te deseo en cualquier lugar que estés Recuerdo lo primero Al maldado Como un patro de balas escucho Una descarga Una vela se apaga Un alma marcha ¡Ajá! ¡Ajá! No han acabado con tu momento Que solo la victoria es tarde de mi pensamiento ¡Ajá! 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 Amigos compañeros que han partido Un camino ha terminado con suspiro Este mundo es incierto insegurado Estoy permaneciendo en el muro oscuro La noche es oscura Los recuerdos llegan de luna en luna Luna tiene mi alma Lleva una pena Atenece lo que viene actualmente Y tú en tu cuarto escuchando Música de mente Música que hoy entiendes Me está agradando a mi mujer A cada nada Y aún no está cenada De nada Estás tratando de encontrar vestidos Y entre ellos sus mentes Vicente Ancho Me crees el más macho Pero solo eres un disfrazado Te demuestro mi estilo ¡Ajá! 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 Sueño en tenerte y besarte Que me... En tus buenos momentos voy a estar Nadie me podrás separar Eres la única que te voy a amar